Amigos de Radio Turquiza, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy vengo a contarles que hace unos días se conmemoró el Día Internacional del Perro Guía y vengo a compartirles algunos datos interesantes. Antes que todo, cabe aclarar que los perros guía no son mascotas, son animales de servicio que desempeñan una labor de asistencia muy importante. Por lo tanto, cuando ustedes vean un perrito que está haciendo su trabajo, no lo acaricien ni le ofrezcan comida, porque está ayudando a una persona que necesita apoyo para evadir obstáculos y situaciones peligrosas. En ese sentido, la carrera profesional normal de un perro guía es de 7 a 10 años. Después de este tiempo, el perro es generalmente adoptado por una nueva familia para vivir sus años dorados y es reemplazado por un perro más joven conocido igualmente como perro lazarillo o perro de asistencia. Algunos de los datos más importantes son que el entrenamiento de un perro guía dura entre 5 a 2 años para poder asistir a una persona con discapacidad visual. Además, se estima que la primera escuela de perros guía se originó en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, para ayudar a retornar a los veteranos de guerra. Uno de los plus que tienen estos animalitos es que los perros guía son los únicos reconocidos legalmente con el privilegio de ser aceptados en unidades de transporte y nos referimos a todos los medios de transporte, aviones, autobuses, taxis, así como escuelas, oficinas, restaurantes, museos, cines, supermercados, etc. No cabe duda que estos perritos merecen un gran aplauso, ya que ayudan mucho a las personas y su objetivo de vida es brindar mucho amor. Por eso se dice que el mejor amigo del hombre es el perro. No olvides compartir este video y seguirnos en redes sociales.